Como podemos apreciar, después de insertar un gráfico en una diapositiva de powerpoint, aparecen dos fichas en la cinta de opciones que son diseño de gráfico y formato, que agrupan distintos botones con funcionalidades específicas. La ficha diseño de gráfico, más enfocado a los datos que contiene el gráfico y a la forma de mostrarlos. Desde esta ficha también definiremos qué elementos se muestran en el gráfico, aunque no podremos editar su formato. Y en la otra ficha formato, presenta características enfocadas únicamente al formato de los elementos, su orden, alineación, colores, rellenos, bordes, entre otros. Como indicamos en lecciones anteriores, los gráficos representan datos introducidos en una tabla de una hoja de cálculo. Para ello, powerpoint recurre a la aplicación de Excel. Después de insertar un gráfico en la diapositiva, podemos modificar los datos del gráfico. Para ello, debemos abrir la hoja de cálculo con los datos del gráfico. Si hemos cerrado esta ventana, hacemos clic, si es preciso, en el gráfico para activarlo. Y luego nos dirigimos a la ficha diseño de gráfico en el grupo datos. Hacemos clic al comando modificar datos. Se abre, después de unos segundos, una ventana que nos va a mostrar la hoja de cálculo. Debemos saber que una hoja de cálculo es una tabla formada por filas y columnas. La casilla situada en la intersección entre una fila y columna se denomina celda. Si deseamos cambiar el rango de datos del gráfico, debemos señalar el controlador del cuadro azul, que se encuentra en la esquina inferior derecha. El puntero del mouse adopta la forma de una flecha doble oblicua. Hacemos clic y luego arrastramos horizontalmente para incluir más columnas o verticalmente para incluir más filas con los datos que se van a representar en el gráfico. El cuadro azul agrupa exactamente las celdas representadas en el gráfico. En consecuencia, incluso si el cuadro incluye celdas vacías, estas se representarán en el gráfico. Por el contrario, si disminuimos el cuadro, el contenido de las celdas incluidas no se borra, pero deja de estar representado en el gráfico. En nuestro caso, incluiremos más categorías y luego introduciremos sus datos. Para ello, cerramos la hoja de cálculo de esta presentación y luego nos dirigimos a otra presentación en la cual ya hemos modificado los datos para generar el nuevo gráfico. Como podemos observar, hemos ingresado los datos, los cuales han sido modificados, para generar el gráfico que estamos visualizando. Estos se han actualizado y se reflejan en el gráfico automáticamente. En algunas ocasiones, necesitaremos invertir los datos de un gráfico. Para realizarlo, debemos seleccionar primero el gráfico. Luego, dirigirnos a la ficha Diseño de gráfico. Hacer clic al botón Seleccionar datos. Se abre, después de unos segundos, el cuadro de diálogo de Seleccionar origen de datos. En este cuadro, hacemos clic al botón Cambiar fila columna. En este caso, se ha invertido el orden de las series con las categorías y luego hacemos clic al botón Aceptar. Los datos se invierten en el gráfico, pero no en la hoja de cálculo. Asimismo, se puede emplear el botón que se encuentra en el mismo grupo Cambiar fila y columna. Para seleccionar los elementos de un gráfico, primero hacemos clic en el gráfico para activarlo. Luego, señalamos el elemento que deseamos seleccionar y hacemos clic. Al señalar el elemento, su nombre y dependiendo del elemento, aparece una información en pantalla. Como podemos observar, aparece el título del gráfico. Y al hacer clic sobre él, ya hemos seleccionado ese elemento. Cuando se encuentra seleccionado el elemento, aparece rodeado de unos controladores de selección. Para seleccionar un punto de una serie, hacemos clic en la serie y luego en el punto que deseamos seleccionar. Seleccionar todos los elementos de un gráfico es lo mismo que seleccionar el elemento llamada o llamado área del gráfico. También podemos, en la pestaña Formato, abrir la lista de elementos del gráfico que se encuentra en el grupo Selección Actual. Al hacer clic en la lista desplegable, podremos ver los diferentes elementos del gráfico. Dependiendo de los tipos de gráficos, algunos son mejores para presentar información dependiendo de lo que queremos representar y mostrar. Por ejemplo, un gráfico de columna es ideal para comparar valores de diferentes elementos, pero no para ilustrar tendencias o relaciones. Si nos damos cuenta de que un elemento de un gráfico que hemos creado no es el mejor que se ajusta a los datos, podemos cambiar el tipo de gráfico a otro. Para modificar el tipo de gráfico, primero seleccionamos el gráfico que tenemos en nuestra diapositiva. Luego nos dirigimos a la ficha Diseño de Gráfico. En el grupo Tipo, hacer clic al comando Cambiar Tipo de Gráfico. Se abre el cuadro de diálogo de Cambiar Tipo de Gráfico. En él hacemos clic a un tipo de gráfico en la parte izquierda que presenta el cuadro de diálogo. Por ejemplo, vamos a seleccionar en esta oportunidad Barras. Luego, hacemos clic al subtipo que se encuentra en la parte de la derecha. Podemos elegir entre los diferentes subtipos que nos proporciona esta categoría o este tipo de gráfico de barras. Por ejemplo, barra 3D agrupada. Y luego, clic al botón Aceptar. Después de unos segundos, podremos observar el cambio del tipo de gráfico en la diapositiva. O también podremos cambiar el tipo de gráfico haciendo clic derecho sobre él. Y luego, eligiendo la opción Cambiar Tipo de Gráfico del menú contextual. En ambos casos, se abre el cuadro de diálogo Cambiar Tipo de Gráfico. Y así podremos acceder al menú como que hemos visualizado en el que aparecen los distintos tipos de gráficos. Del menú de la parte izquierda, elegimos aquel gráfico que nos parezca más apropiado y podremos ver cómo quedan nuestros datos con el nuevo gráfico. Una vez que hayamos elegido el tipo de gráfico que nos parezca y el subtipo, luego hacemos clic al botón Aceptar. Por supuesto, debemos tomar en cuenta que cada tipo de gráfico puede tener requerimientos especiales en cuanto a la información que pueda trazar. Lo más común es hacer un cambio entre el mismo conjunto de tipos, es decir, cambiar un gráfico de columna agrupada a un gráfico de columna agrupada 3D o a un gráfico de cilindro agrupado. Pero no hay mejor manera de aprender que haciendo una prueba, así que no debemos tener temor de experimentar, ya que siempre podremos regresar al tipo de gráfico que teníamos inicialmente. Luego veremos transformado nuestro antiguo gráfico. Ahora vemos el gráfico que se ha modificado. La gran ventaja de poder previsualizar cómo quedará nuestro gráfico es que podemos hacer todas las pruebas que queramos sin tener que repetir esta acción en varias ocasiones. Usualmente será necesario ajustar un gráfico después que ha sido insertado en la diapositiva. Es posible cambiar el tamaño de un gráfico, moverlo dentro de la diapositiva. Si deseamos mover un gráfico, primero debemos hacer clic en él para seleccionarlo. Luego, colocar el puntero del mouse en el borde del gráfico, hacer clic y presionando el botón del mouse arrastrarlo a la nueva ubicación. Luego dejar de presionar el botón izquierdo del mouse en el lugar deseado. Debemos asegurarnos siempre que la flecha de cuatro puntas esté activa antes de hacer clic y arrastrar para mover el gráfico. Ahora el gráfico ha cambiado de lugar. Si necesitamos cambiar el tamaño de un gráfico, debemos seguir uno de los siguientes procedimientos. Para cambiar el tamaño manualmente, hacemos clic en el gráfico y a continuación nos hacemos cuenta de que el gráfico se rodea por completo por una línea indicando que ha sido seleccionado para modificarlo. Ahora, el siguiente paso es ubicarnos en uno de las esquinas o bordos del gráfico que son los controladores de tamaño. Enseguida, el puntero del mouse se convertirá en una flecha de doble punta. Esto por supuesto sucederá cuando pasamos el puntero por uno de los controladores de tamaño en el área del gráfico que se puede cambiar su tamaño. Para modificar el tamaño debemos hacer clic, manteniendo presionado el botón izquierdo, arrastrar hacia adentro si deseamos hacerlo más pequeño o arrastrar hacia afuera si deseamos aumentar el tamaño del gráfico. Cuando encontremos el tamaño ideal, solo debemos dejar de presionar el botón del mouse. Si lo queremos volver a modificar, repetimos nuevamente los pasos anteriormente mencionados. Y podemos repetir este proceso las veces que queramos hasta que quedemos satisfechos con el tamaño final. Existe otra forma de cambiar o modificar el tamaño de un gráfico y es ingresando a la configuración del gráfico y modificando el ancho y el alto. Para hacer esto debemos seleccionar el gráfico haciendo clic sobre él. Luego nos dirigimos a la ficha Formato. En el grupo tamaño escribimos en el cuadro alto de la forma y también ancho de la forma los valores que deseamos. Por ejemplo, podemos ingresar que para un alto de 10 y luego presionamos Enter. Como podemos observar, hemos cambiado el alto del gráfico y también podríamos modificar el ancho si deseamos para que sea proporcional. Vamos a colocar 20 y luego Enter. Y de esta forma acabamos de cambiar el tamaño del gráfico ingresando unas medidas. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de PowerPoint. ¡SUSCRÍBETE ALIPO DE GUEST! ¡SUSCRÍBETE ALIPO DE DE MÓS! ¡SUSCRÍBETE ALIPO DE DE MÓS! ¡Suscríbete!